... Buenas tardes señoras y señores, el Ministro de Agricultura ha vuelto a convocar a las organizaciones para una reunión este jueves... ...visto que mantienen la gran convocatoria bajo unidad de acción para el día 14. Hoy todo el foco está puesto en Zaragoza, en la cima, en la apertura o raya inaugural... ...donde los agricultores no han llevado tractores pero se han mantenido a la entrada de visitantes... ...y de autoridades a las puertas del recinto ferial. Con el río Ebro, por el reloj generacional en el campo, la soberanía alimentaria no es un verdadero, nos quedamos solos. En Barcelona, bloqueos en las instalaciones de Mercabarna, uno de los principales puntos logísticos de nuestro país... ...donde los tractores también han acudido a ese llamamiento independiente... ...que sigue organizándose a través del canal de WhatsApp, igualmente ha habido cortes en el puerto de Tarragona. Se permite que entren productos baratos de fuera para contentar al consumidor... ...y para contentar al consumidor también se hacen estas políticas verdes... ...pero en medio estamos nosotros que nos rompe. Aquí en Castilla-La Mancha ha vuelto a haber cortes en la A3, fundamentalmente también en Campo Cristana... ...y una marcha a pie muy numerosa en Albacete para llevar ante la subdelegación del gobierno... ...y ante la oficina de la Consejería de Agricultura allí en Albacete Capital... ...las protestas y las peticiones que vienen verbalizando los agricultores desde el martes pasado. En el Rincón de la Caza, última semana de caza mayor, las lonjas aguantan de manera estable de momento. Sí, Jaramillo, no ha habido cambios en la última sesión de esa mesa de precios de la lonja de carne de caza en Albacete... ...enseguida lo repasamos, donde si habrá movimiento efectivamente todavía es el próximo fin de semana... ...en el monte, donde los aficionados van a apurar las últimas citas programadas por las orgánicas... ...se cierra, ya lo saben, el día 21, pero el fin de semana es el último efectivo en la práctica... ...las batidas y monterías de ciervo, jabalí y muflón... ...con también, por cierto, control del zorro con arma de fuego... ...lo vamos a repasar todo en detalle este martes. Bueno, en este día hay otras muchas más noticias, además de las protestas que veremos enseguida... ...vamos a hablar de seguros, de ayudas que están en plazo todavía, lo recordamos en este avance. La convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha... ...se acerca al ecuador del plazo, está abierta hasta el 31 de marzo... ...los aspirantes de alta en los últimos 24 meses también podrán presentar proyectos... ...siempre que sean menores de 41 años en el momento de la solicitud. La ayuda parte de 36.000 euros, aunque puede alcanzar los 60.000, cumpliendo algunos de los siete requisitos. La Consejería de Agricultura destinará 8 millones de euros para impulsar la contratación de seguros agrarios este año... ...aunque deja abierta la partida a posibles ampliaciones si fueran innecesarias. Es el compromiso ratificado ante la Comisión Territorial celebrada en Toledo con Enesa... ...las organizaciones agrarias y otras entidades. La Administración Autonómica trabaja en algunos cambios para adaptar las pólizas a la realidad del productor. La Asociación de Ganaderos de Raza Manchega, Agrama, recupera las subastas de sementales... ...y lanza la primera de este año que también será presencial. La cita el próximo 22 de febrero en el recinto ferial de Manzanares. Los precios para las pujas parten de 350 euros, aunque hay subvenciones de hasta 120 euros... ...por pertenecer al Consejo Regulador del Queso Manchego. Miren qué bonita escena. El relevo generacional es uno de los retos del sector agrario de cara al futuro. Algunos, como el pequeño Iker, lo está aprendiendo desde pequeñito. Ahí lo vemos cribando avena, tío y sobrino. Pedro Miguel nos ha mandado el vídeo desde Villapalacios. Recuerden los jóvenes, aspirantes a crear un proyecto de empresa agraria... ...que está el plazo abierto hasta el 31 de marzo. Estamos prácticamente en el Ecuador ya de esos tres meses... ...que se ha dado desde la Consejería de Agricultura... ...con unas ayudas que van desde los 37.000 euros hasta 60.000... ...con esos criterios de prioridad, por ejemplo, si son jóvenes ganaderos... ...tendrán más opciones por puntuación... ...o si también el proyecto viene de zona con riesgo de despoblación. Los primeros 10.000 euros adicionales a los 37.000 euros de ayuda básica... ...los va a recibir si cumple tres de esos siete requisitos... ...que le ponemos como posibles opciones. Y los 23.000 euros, los 10.000 más otros 13.000 adicionales... ...60.000 en total los va a recibir si cumple cuatro de esos siete requisitos. Si alguien tiene intención de incorporarse en una zona escasamente poblada... ...puede mantener un trabajo de media jornada... ...y además incorporarse con una pequeña explotación... ...incompatibilizar esas dos actividades... ...sin que tenga que completar la UTA que él dedica... ...a la otra actividad con una contratación. De esa manera pretendemos que quien quiera desarrollar su proyecto de vida... ...ligado a la agricultura y que pueda completarlo con otra actividad... ...dentro de esos pueblos más pequeños de nuestra región... ...lo puedan hacer de manera mucho más fácil. En los nueve primeros meses, una vez que el joven se da de alta... ...en el régimen de la seguridad social... ...puede acceder al 60% de la ayuda. Es ese primer pago que le va a permitir ir haciendo frente... ...a esas inversiones, a esos pagos de las cuotas del autónomo... ...que va a tener que afrontar durante el primer periodo... ...hasta que la explotación empiece a darle rendimiento. Bueno, este martes se cumple una semana consecutiva... ...de protestas de los agricultores... ...desde que arrancaron de forma independiente... ...organizados por el WhatsApp. El punto crítico en la jornada de hoy estaba... ...fundamentalmente en Zaragoza... ...donde ha abierto la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola... ...la CIMA, había mucha expectación a ver qué ocurría... ...sin tractores, se han concentrado los agricultores... ...a las puertas de ese recinto... ...para llevar las reivindicaciones... ...aunque permitiendo el acceso precisamente a las instalaciones. También en esta feria sepan que es un termómetro... ...de la economía agropecuaria del país... ...de ahí la importancia de escucharles a las puertas... ...hasta el sábado se esperan 100.000 visitantes. En un momento de la concentración... ...y frente a frente con los efectivos de la Guardia Civil... ...los agricultores han arrancado un aplauso... ...como homenaje y respeto a los fallecidos en Barbaten. Luego los visitantes han podido iniciar precisamente... ...esta primera jornada en la CIMA... ...donde hemos visto también algún momento de tensión... ...tirando o arrojando papeles a las autoridades a su paso. ¡Por el relevo generacional en el campo! ¡La soberanía alimentaria no es un mercado! ¡Nos quedamos solos! ¡Pero solos de verdad! ¡Incorporaciones ya! Estamos dando visibilidad a nuestras protestas... ...que como ya sabéis llevamos toda una semana de protestas... ...porque los problemas que tiene el campo... ...han llegado a un nivel que ya es o seguir o abandonar. No, se pretende hacer una manifestación pacífica... ...dar visibilidad, aprovechar el lugar y el momento... ...de la inauguración de la feria. En Cataluña las protestas se han centrado... ...en dos puntos logísticos relevantes... ...el puerto de Tarragona y Mercabarna... ...donde los agricultores han incidido... ...en la urgencia de incrementar los controles en fronteras... ...en aduanas y revisar también las condiciones... ...que se acuerdan en los intercambios comerciales... ...entre Europa y los países terceros... ...es una de las principales reivindicaciones... ...que están en primer plano precisamente desde el martes pasado. Estamos cortando en Mercabarna porque es un punto estratégico... ...por aquí entran muchas mercaderías... ...y muchas de las que nosotros denunciamos... ...que se producen en el norte de África o en otras zonas... ...porque también llegan cosas de otros continentes... ...y que no se tienen que producir bajo la normativa restrictiva... ...que nosotros tenemos ya la actual y la 2030... ...se permite que entren productos baratos de fuera... ...para contentar al consumidor... ...y para contentar al consumidor también... ...se hacen estas políticas verdes... ...pero en medio estamos nosotros que no... ...que nos rompe, nos rompe... ...porque al final nuestro producto va dirigido a... ...no a un poder adquisitivo... ...va dirigido a un sector que pueda pagar el precio justo... ...de la elaboración de este producto con estas medidas ¿no? ...el puerto de Tarragona es otro de los más importantes del país... ...sobre todo porque es el punto de distribución de cereales... ...por ejemplo que llegan de otros mercados internacionales... ...para abastecer la red de fábricas de pienso... ...de las principales comunidades del norte... ...como decimos allí también... ...han llevado a los agricultores la protesta... ...a las puertas de esas instalaciones bloqueando el acceso. De todos los cortes de carretera en esta jornada aquí en Castilla-La Mancha... ...estaca el protagonizado un día más... ...por parte de los agricultores entre Tarancón y Belinchón... ...están viendo la imagen de la DGT desde primera hora... ...ahí han visto como los agricultores han vuelto a elevar las protestas. La burocracia, los costes de producción que tenemos... ...los bajos costes de nuestros productos... ...y que no se puede vivir así... ...porque no podemos vivir a pérdidas... ...entre luego la sequía y... ...fatal, no podemos vivir así. Simplemente el descontento general de los agricultores... ...que ya no podemos más... ...o sea, la situación está llegando al límite... ...están, venga a hablar de la ley de la... ...de la cadena alimentaria... ...y no tienen más que irse al Puerto de Valencia... ...que nos están trayendo cereal ucraniano... ...pues a... ...al precio que nosotros no podemos vender... ...si cuanto más trabajas, más pobres seres... ...la solución es parar de alguna manera. En Albacete, la protesta ha sido muy participada... ...durante un recorrido que han hecho por la ciudad... ...a pie para alzar la voz... ...ante la subdelegación del gobierno... ...y también ante la delegación de la Junta... ...la Consejería de Agricultura. En general, nos han contado... ...que se desmarcan de la plataforma 6F... ...e insisten en su independencia... ...para seguir reclamando soluciones... ...como saben, en estas últimas horas... ...los transportistas que anunciaron también huelga... ...el fin de semana... ...han desconvocado ese paro nacional. Somos agricultores pacíficos... ...no queremos... ...reñir con nadie... ...no queremos el... ...el tema que ha cogido la plataforma 6F... ...de violencia... ...de eso... ...nosotros no queremos enfrentarnos con nadie... ...venemos a defender el pan... ...de los agricultores... ...y de nuestros hijos... ...si es que pueden... ...meterse en la agricultura... ...porque está... ...muy difícil. Vamos a hablar con todas las administraciones... ...y vamos a... ...pues a intentar reivindicar nuestros derechos... ...ni más ni menos. No hay una... ...un relevo... ...un relevo generacional... ...porque nadie se puede incorporar a la agricultura... ...yo he sido joven agricultor... ...me he incorporado... ...y bueno pues... ...la verdad que está la situación muy difícil. Como decíamos en Campo de Cristana... ...también los agricultores... ...han rodado sus tractores... ...entre Alcázar de San Juan... ...y este municipio... ...Campo de Cristana... ...para desde luego también... ...mantener alto ese pulso... ...y esa reivindicación... ...que vienen verbalizando... ...desde hace ocho días... ...se cumple, insistimos en la idea... ...pues una semana... ...sin cesar estas movilizaciones... ...el campo... ...ha llevado esta protesta... ...a un punto que no tenía precedentes hasta ahora... ...de forma consecutiva al menos. Que nos entiendan que llevamos haciendo manifestaciones normales... ...en donde hay que ir... ...a Toledo, al otro... ...con las reivindicaciones de los conejos... ...del tema del agua... ...durante ya a lo mejor llevamos así 20 años... ...y algún momento tiene que llegar el punto... ...en el que ya se acaba la tontería... ...como quien dice... ...y ya es la única manera de hacernos ver. Lo que queremos es que nos conteste alguien... ...no podemos estar eternamente así... ...trabajar por debajo de costes... ...no se puede. Bueno, como decíamos en la portada... ...el ministro de Agricultura... ...ha convocado hoy mismo... ...a todas las organizaciones profesionales agrarias... ...a Jaupa y Coag... ...a una reunión en la sede del Ministerio... ...este jueves 15 de febrero... ...será un día después... ...de la gran manifestación que han previsto... ...para este miércoles 14... ...bajo la unidad de acción... ...que se mantiene prácticamente... ...en todos los puntos del país... ...la reunión que se debía haber celebrado... ...hoy con la seguridad social... ...no ha podido ser... ...por el rechazo de las opas... ...y de una fecha más adelante. Más cosas... ...entre tanto Bruselas pide sangre fía... ...a la hora de demonizar... ...los acuerdos comerciales con terceros países... ...en una comparecencia... ...ante la Comisión de Agricultura... ...del Parlamento Europeo... ...el Comisario de Comercio... ...ha reconocido que las negociaciones... ...con Mercosur siguen abiertas... ...aunque con la posibilidad de establecer... ...mecanismos de salvaguarda... ...y apoyo financiero para los agricultores... ...en el caso de que hubiera distorsiones. Pidimos en momentos convulsos... ...de alta incertidumbre... ...grandes retos... ...especialmente para nuestros agricultores... ...pero necesitamos tener cierta sangre fría... ...y elaborar las políticas comerciales... ...en consecuencia... ...tenemos que evitar mezclar... ...unas cosas con otras... ...basándonos sólo en percepciones... ...porque puede ser negativo... ...también para nuestros agricultores. Bueno, como ven el debate está muy abierto... ...en Europa y en Francia... ...atención porque los agricultores... ...reactivan las protestas al no lograr... ...dicen las mejoras prometidas... ...para el sindicato agrícola más importante... ...por el gobierno francés... ...anuncia acciones selectivas... ...en supermercados e hipermercados... ...para manifestar ese descontento... ...argumentan que las medidas acordadas... ...entre ellas... ...esa inyección de 400 millones de euros... ...para el sector... ...o la relajación de las medidas medioambientales... ...no se han materializado todavía... ...por lo que volverán a manifestar... ...ese descontento. Durante dos semanas... ...el sector agrícola francés... ...protagonizó por todo el país... ...el bloqueo de autopistas, carreteras... ...incluso ataques a productos españoles... ...veremos qué pasa... ...y si este asunto se aborda... ...en la reunión entre el presidente francés... ...Emmanuel Macron... ...y la presidenta Úrsula von der Leyen... ...prevista para este martes. Todas las protestas y tractoradas... ...se están produciendo en un momento... ...donde el campo da una cierta tregua... ...finalizada la campaña de recolección de la aceituna... ...fundamentalmente aunque hay tareas pendientes... ...que también con las lluvias... ...dan otro margen adicional... ...a los agricultores pensando por ejemplo... ...en el abonado de las siembras... ...o incluso en la reestructuración del viñedo... ...que ya va pidiendo efectivamente... ...la suelo Pilar Ruiz. Las lluvias de los últimos días... ...en esta zona de la mancha... ...se suman a las precipitaciones... ...que ya tuvimos el pasado mes... ...lo que han provocado retrasos... ...en los trabajos de preparación... ...del suelo para comenzar... ...a ejecutar los primeros proyectos... ...de reestructuración del viñedo... ...autorizados en esta campaña... ...algunas de estas tareas en el campo... ...se han visto aplazadas... ...por coincidir con las tractoradas... ...tareas que no podrán retomarse... ...hasta que se vayan disolviendo... ...las movilizaciones... ...de todas formas... ...a una imagen en el caso... ...del viñedo para comenzar a ejecutar... ...estos proyectos de reestructuración... ...durante todo el mes de febrero... ...incluso parte del mes de marzo... ...antes de que comiencen... ...a subir las temperaturas... ...y comiencen a brotar las plantas nuevas. La Consejería de Agricultura... ...ha comprometido 8 millones de euros... ...para impulsar la contratación... ...de seguros agrarios este año... ...aunque deja abierta la partida... ...a posibles ampliaciones... ...si fueran necesarias... ...no descarta... ...alcanzar los 9 millones de presupuesto... ...es un compromiso que se acaba de ratificar... ...ante la Comisión Territorial... ...de Seguros Agrarios... ...que se ha celebrado en Toledo... ...con ENESA, la entidad estatal... ...las organizaciones agrarias... ...y otras entidades... ...que forman esta comisión... ...la Administración Autonómica... ...trabaja en algunos cambios... ...para adaptar las pólizas también... ...a la realidad de los cultivos... ...del cambio climático... ...y a las necesidades de los productores... ...vamos con este Apunta Publicidad... ...volvemos enseguida. Las protestas de los agricultores... ...en Europa... ...y ahora también en nuestro país... ...en nuestra región... ...han movido el foco informativo... ...respecto a otros asuntos... ...también importantes y conflictos... ...como el del Mar Rojo... ...miren las imágenes... ...que nos llegan... ...y que reflejan la realidad... ...que se está viviendo precisamente... ...en ese punto fronterizo... ...como consecuencia de las acciones... ...también de los hutíes... ...y los ataques a algunos barcos... ...Ese que ve... ...transporta... ...14.000 ovejas... ...2.000 cabezas de ganado... ...ha tenido que regresar a Australia... ...después de... ...de verse amenazado... ...por la milicia hutí... ...en Yemen... ...60 ovejas y 4 vacas... ...murieron después de pasar... ...casi 6 semanas... ...en el mar... ...salvo en el este de Castilla-La Mancha... ...donde las lluvias han sido... ...más bien rácanas... ...los rebaños están encontrando... ...buen pasto... ...en la recta final del invierno... ...sin embargo... ...los ganaderos creen que... ...tras la sequía... ...de estos últimos meses... ...las ovejas tendrán una paridera... ...más corta... ...antes de que llegaran las precipitaciones... ...los animales ya habían ajustado... ...su ciclo reproductivo... ...a las disponibilidades de alimento... ...que veían... ...si se esperaba menos pasto... ...las propias ovejas reducen... ...su fertilidad... ...para no parir más corderos... ...de los que puedan alimentar... ...si se producen... ...precisamente esos recortes... ...es la reacción que tienen los animales. ...sí, las ovejas lo que ha pasado es que... ...al final los animales tienen una parte... ...vamos a decirlo de inteligencia... ...y el animal ve... ...que el campo está seco... ...que no hay alimento... ...y aunque tú le eches alimento... ...que se le ha aportado lógicamente... ...paja, heno... ...pienso compuesto... ...bueno, cada explotación como lo tiene organizado... ...pero el animal ve que no hay campo... ...que no hay hierba natural... ...y no entra en celo... ...entonces la oveja no se queda cubierta... ...las parideras han sido... ...si tenían que ser del 70, 80, 90, 100%... ...han sido parideras del 5, el 10, el 15, el 20% como mucho... ...entonces claro, tú has invertido... ...todos esos animales, la alimentación, todo... ...para que luego de 200 ovejas... ...para 10 o 15 o 20". La Asociación Nacional de Criadores... ...de Granado Vino de Raza Manchega... ...Agrama, atención... ...organiza ya la nueva subasta... ...es la primera del año... ...también con carácter presencial... ...ya desde el fin de la crisis de la viruela... ...viene haciéndolo así... ...incluso en un formato mixto... ...las últimas ediciones... ...tenemos para el día 22 de febrero... ...en Manzanares... ...apunten la cita, la cita en el recinto ferial... ...donde se suele celebrar FERCAM... ...con las garantías sanitarias de siempre... ...las ayudas también de 120 euros por semental... ...por ejemplo si pertenece al Consejo Regulador... ...y el lote que es parte de un precio de 350 euros por animal. ...en el rincón de la caza aguantan los precios de la carne... ...en la lonja cinegética en esta final ya de la temporada... ...sí Jermio, la verdad es que hay bastante equilibrio... ...en esa mesa de precios de Ciudad Real... ...que es su última sesión... ...ya encarando estos últimos días de la campaña... ...efectivamente reflejaba sin cambios... ...las principales categorías... ...esa de grandes partidas... ...el ciervo canal estable entre 255 y 275... ...también estable el jabalí... ...al igual que el gamo y el corto... ...situación parecida o idéntica... ...podríamos decir en las pequeñas partidas... ...con el ciervo en canal... ...oscilando en esa horquilla de los 205, 255... ...y el jabalí entre 105 y 175 euros el kilo. Ya saben que en nuestra región... ...la temporada de caza mayor para jabalí, ciervo y muflón... ...se termina el próximo día 21 de febrero... ...aunque en la práctica... ...este próximo fin de semana va a ser ya... ...el último de monterías y batidas en los cotos... ...en otras regiones como en Andalucía... ...la temporada ya ha cerrado... ...marcada en este caso por la sequía... ...en la comunidad vecina... ...y por el impacto... ...de la enfermedad hemorrágica epizótica... ...en los cérvidos... ...aunque la afección... ...ha sido localizada... ...y las citas monteras... ...se han podido celebrar con normalidad... ...veremos el balance que también hacen aquí... ...nuestros cotos y orgánicas... ...cuando cierren campaña en unos días. Por cierto ya saben que... ...paralelamente a la temporada de caza mayor... ...se autoriza el control de predadores... ...como el zorro... ...en estas modalidades insistimos... ...de caza mayor hasta el día 21 de febrero... ...una acción que preferentemente... ...tienen que hacer los guardas... ...y además hay que comunicar... ...los resultados de esos descastes... ...de esas acciones de control... ...después del cierre... ...el día 21 de febrero insistimos... ...último día para el control... ...con armas de fuego de zorros. Más allá de esas armas de fuego... ...en esta región se autoriza como saben... ...un uso de trampas homologadas... ...pero ojo porque... ...en la nueva declaración de emergencia cinegética... ...que acaba de aprobarse... ...se establece... ...lo venimos contando... ...una limitación para el control de zorro... ...en 55 municipios de la región... ...es conveniente que consulte... ...la resolución de ese anexo... ...de esa declaración de emergencia cinegética... ...por Conejo... ...a la hora de planificar los trampeos... ...por parte de esos especialistas autorizados. Vamos terminando... ...lo hacemos ya con sus imágenes... ...para buscar como siempre el refrán... ...y despedirnos ya hasta la noche... ...que actualizaremos... ...toda la información también de este martes... ...el correo electrónico para participar... ...o también el WhatsApp... ...venga, vamos ya con esa primera instantánea... ...ahí vemos todavía las quemas... ...de los restos vegetales de las podas... ...en cebolla, gema, carretero... ...nos manda precisamente... ...pues ese momento... ...con la quema de los ramones... ...mucha vegetación espontánea... ...en picón, flores... ...que anticipan también la primavera... ...las últimas lluvias... ...desde luego han dado un empujón... ...también a las siembras... ...en Daimiel, la foto de Encarni... ...desde el Cristo nos dice... ...y nos despedimos con esta otra... ...de Alberto Alvarezín... ...que nos cuenta que el adelanto de la primavera... ...se nota especialmente... ...en esos sembrados... ...agua no falte que sol sobrará... ...es lo que dice el refrán... ...que pasen buena tarde... ...se quedan en compañía... ...hasta la noche... ...nos vemos después, hasta luego... ...y nos vemos...